Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Pato Albacete y Alejo Miranda te ponen al día con toda la actualidad de los Pumas y el rugby local e internacional. Y reviven historias que vale la pena recordar. Entrá y convertido. Empezamos el episodio número 3 de la segunda temporada de Trae Convertido. Pato, Eusebio, ¿cómo andan? Estamos para hablar de lo que fue la segunda fecha de este Mundial y anticipar un poco lo que va a ser el partido con Samoa. Hola Ale, querido. Hola Eusebio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Pato, Ale, ¿todo bien acá? Si yo larga la espera sin partidos de los Pumas este fin de... Bueno, y hoy con un invitado especial justamente para hablar de Samoa, alguien que conoce bien a esta rival. Lo enfrentó en el Mundial 99. La primera vez que se llegaron a Samoa, nada menos que el turco Alejandro Alub, segunda línea, otro segunda línea más. Hoy son mayoría de la segunda línea. ¿Cómo estás, Turco? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Gracias por acordarse de nosotros. Turco, contanos brevemente cómo sigue tu relación con el rugby. Bueno, te voy a contar cuasi nula. Voy a ver la primera. Cuando juegue local, por ahí, cuando juegue visitante, por ahí voy. Entrenador o entrenar, ¿no? Terminé de jugar hace seis años ya y no agarré una división. Y nada, esa es mi relación que tengo con el rugby actualmente. Veo los partidos. Obviamente los de los Pumas veo. Fui a ver contra los All Blacks en Vélez una vez. Pumas All Blacks. Y después fui en San Juan, que jugaron Sudáfrica Pumas. Esos dos partidos fui a ver en seis años. Vivo. Pará. Y después nada. ¿Pero tiene que ver con tu profesión, con tu familia? ¿Con qué tiene que ver que no estás...? No, tiene que ver con que sigo haciendo actividad física. Sigo ligado a, de alguna manera, a entrenarme por mi cuenta. Juego al pádel, juego al fútbol, salgo a correr, gimnasio casi todos los días. Entonces, es como que prefiero yo hacer actividad física y no estar, viste, al costado de la cancha. No sé si me bancaría, o sea, el no hacer la actividad física. No sé si le dedicaría tantos tiempos a ser entrenador y, viste, planear los entrenamientos, todo eso. No, no, no me paré. En absoluto son decisiones, viste, de cada uno. Yo veo chicos que, hoy en día el rugby te insume muchísimo. Y veo chicos que dedican mucho, mucho tiempo y resignan, viste, su propia actividad física o su propia vida social. Pero, bueno, son decisiones y elecciones. Sí, sí, tal cual, tal cual. En ese sentido, creo que Euse y yo estamos un poco por ese lado también. Hemos los dos entrenado. Bueno, Euse se ha formado, además, es educador, buen rugby, sigue trabajando un poco todavía ahí ligado. Pero yo he entrenado en mi club turco y también creo que te saca, es verdad, que te saca mucho tiempo. Cuando tenés muchas actividades o preferís vos darle prioridad a otras cosas, es algo realmente pesado, que me saca mucho tiempo. Es que lo que pasa es que, yo siempre digo, es como una espiral que te metés ahí dentro y ya no podés salir porque te involucrás. Y bueno, después tenés que analizar los partidos, videos. El rugby se ha vuelto muy parejo. Acá en Córdoba, cuando el club salió campeón, yo soy muy amigo, vos lo conocés, a Fabio Galoppa, que fue entrenador. Y Fabio me contaba las cosas que hacía y lo que dedicó esos dos años para que el club salga campeón. Y es una cosa que no lo podés creer. Lo que pasa es que todos los entrenadores de los cinco o seis clubes top de acá de Córdoba hacen eso. Y si vos no haces un poquito más, estudió al rival, etcétera, el resultado no siempre viene, ¿entendés? Entonces, fueron uno o dos años que me cuenta Fabio que fue totalmente abnegado y dedicado al club. Lo cual está perfecto porque el objetivo se cumplió, pero no sé si estoy dispuesto a hacer eso. Y después, como decís vos, también la capacitación, estudiar, formarte, no podés caer. Hola, jugué en los Pumas y quiero entrenar. Y te pican el boleto en dos minutos los pibes. Ahí me dice, el otro me dice, che, vamos a Altagracia a enseñar rugby. A enseñar line, Alta Gracia. Acá que queda una ciudad que queda 30 kilómetros. Fui y me busqué, obviamente, dos amigos que saben de line. Y ellos hablaban de line, la postura, todo. Y yo estaba al lado parado y me miraron a mí y vos, no, así, saltá, qué sé yo. Pero hoy tiene que cambiar la técnica, el agarre, la biometría, mil cosas que están estudiadas. Que eso nosotros lo hacíamos tal vez en su momento, instintivamente, que te salía y ahora está todo estudiado. Te iba a decir, Turco, que te esperaban en Mendoza si venías a ver a la primera del Jockey que fue este sábado en Mendoza. Sí, sí, sabía. También iba a ir a Mendoza, hicieron una linda juntada. Viste que se armó un grupo de Pumas que fueron, etcétera. No sé qué hice ese fin de semana, creo que me fui a esquiar, una cosa así. Y dije que iba a ir y al final los terminé clavando. Pero bueno, sé que se juntaron en Mendoza un grupo importante. Habían hecho un chat que estaba muy bueno. Porque había gente de toda la forma, de edad, de colores, años, camadas. Estuvo muy bueno el chat de ese porque todavía sigue. Y nada, me lo perdí en Mendoza, me lo perdí. Bueno, y como decía Uce, este fin de semana extrañamos a los Pumas, ¿no? Pero hubo lindos partidos para ver. Alguna sorpresa ahí. ¿Qué les llamó la atención? Obviamente que creo que Fiji cerró a todas las miradas, ¿no? Mirá, Fiji me encantó. O sea, uno siempre trata, viste, de que se dé algo de sorpresa, ¿entendés? Porque si no, es como... Yo siempre digo que el rugby, o sea, un partido como pasó Argentina, que se pierde contra Australia en el Mundial de Fútbol, viste, y lo hace divertido, lo hace atractivo. Porque un rival más débil puede ganar. Y en rugby la lógica esa es muy difícil que se dé. No te podés hacer un gol y colores. Alte el travesaño, etcétera. Y Fiji, yo leía que hace 69 años que no le ganaba a Australia. Entonces, los fillanos me encantan, viste, que son medio caras sucias, que juegan y tienen, viste, un juego muy agarrido y juegan sobre la marca, todo, que es algo impredecible. Entonces, lo hace atractivo al campeonato. Después tenés este resultado, que son muy cantados. Por ejemplo, un Rumania, que la verdad que nunca imaginé que iba a ser tan feo papel. Un Uruguay, que huevo y corazón. Pero después, viste, se van acomodando y la lógica termina resultando. Sí, bueno, pero lo de Fiji, la verdad que es impresionante. Acá decíamos, Turco, un poco como decís vos, son capaces de ganar y jugar un juego espectacular, jugando bien. Y también tienen una desestructuración que los puede hacer perder contra cualquiera, también, viste. Son muy... Yo lo vi en el partido anterior, amarilla, roja. Tienen que matarlo por ahí. Son impredecibles. Pero es verdad que cuando conectan, también son tremendos. Los piden una capacidad física y técnica individual impresionante. A mí me parece que fue el fin de semana del Tier 2, un poco, ¿no? Esos equipos que vienen empujando y haciendo más fuerza, que quizás, como decía el Turco, quizás se van desinflando, pero lo de Uruguay fue muy meritorio, me parece. Inclusive hasta Portugal me parece interesante. Le costaba mucho. Muy bien, Portugal. En años anteriores le costaba mucho competir. Inclusive Chile-Samoa son dos equipos que vienen los dos creciendo. Creo que hicieron relativamente un buen papel. Y Fiji fue sorprendente. Te digo que si no pierde... En los últimos 15 o 20 minutos que empieza a perder el control y empieza a perder lineouts y le empieza a dar posesiones a Australia si no tiene el partido totalmente controlado. La verdad que ojalá que el Mundial mantenga esa tendencia porque va a ser mucho más divertido para ver si estos equipos que vienen empujando desde abajo empiezan realmente a hacer fuerza. Yo por ahí voy en el hospital y viene gente extra al rugby. Yo veo los comentaristas, por ejemplo, de ESPN, que tratan de explicar un poco para los legos del rugby que se prenden solo para el Mundial. Y hay muchos que ven rugby solo en el Mundial y por ahí te reclaman algo más atractivo, no tanto estructurado que la patada. Entonces por ahí te entra un Fiji con unos tanques de guerra que son unos kamikaze, unos animales. Y bueno, te rompe un poco la estructura y eso es lo que hace atractivo. Yo creo que la IRB debe buscar algo así, ¿entendés? Con las reglas nuevas, tratando de que sea dinámico, etc. Yo creo que en los primeros partidos mucho abuso de patada también. Pero bueno, entiendo lo mencionado de todo. Es un Mundial... ¿Cómo lo encuentran hasta ahora? A mí me parece un Mundial un poco aburrido. Totalmente. Es muy estratégico. O sea, sí, si te gusta... Como dice el Turco un poco, ¿no? Si sos más jugador o exjugador que te gusta la parte estratégica, ¿entendés? Y demás. Está bueno, te puede gustar eso. Pero la verdad que te falta juego. Por lo menos en estas primeras jornadas. Claro, claro. Tal vez después de la fase de grupo se va a abrir porque es la cara de piedra, ¿viste? Tici y hacha. Y bueno, ahí se va a mostrar más juego. Yo también creo que hay algunos equipos que no quieren mostrar jugadas, etc. Pero tienen que... El rugby tiene que, en ese sentido, evolucionar para hacerlo atractivo, ¿eh? Para hacer más show, para hacer más volumen de juego. Que las defensas no sean tan cerradas. Pero bueno, ya veremos. Falta, falta. ¿Vos, Ceuse, cómo lo viste eso? Yo viste que a mí me gusta... Yo soy un poco más... A mí me gusta bastante la parte técnica. Claro, sí. Y la verdad es que... Seguro que ves cosas que muchos no ven. No, es cierto. Es cierto que está muy conservador, si se quiere, el Mundial. Están todos tratando de ganar sus partidos sin asumir muchos riesgos. Pero bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Hay unas críticas enormes en Inglaterra por cómo juega. De que tiene muy poco volumen de ataque. Pero por otro lado, nunca está en peligro ningún partido. Tienen, creo que, más de... Siguen pateando, ejerciendo presión con el pie. Pero roban todos los lines. Creo que tienen nueve lines robados en dos partidos. El trail de Lutland el otro día viene de dos patadas. De Lutland robado y termina siendo un trail que define el partido. Hay cosas bastante interesantes. Es cierto que para los trails no tan conocedores se puede hacer un poquito muy... Se puede ser un poco más estructurado y un poco más aburrido de ver. Pero bueno, creo que hay cosas interesantes. Lo hablábamos en el episodio pasado. Ese poderío de Sudáfrica con ese posicionamiento territorial usando el pie. Es impresionante. No, no. Sudáfrica es una cosa monstruosa. El poderío físico que tiene. Impresionante. Lo que más me gustó, Euse, el fin de semana fue el cabezazo de Marler que nunca te lo vi a hacer. Nunca te lo vi a hacer. Y eso que lo intenté. Desde el que vino el trail de Lutz después, increíble ese trail. Qué locura. Sí, tremendo. Para meternos un poco en el próximo rival, Samoa también venía. El primer tiempo realmente fue muy, muy mal. y abre el partido al final. Chile lo venía dominando. Incluso Chile lo venía ganando físicamente la batalla a Samoa, que es su fuerte. Y en la última jugada del primer tiempo una buena patada, un rastrón del 12, del primer centro. Y ahí se le abre un poco el partido y después arranca Chile el segundo tiempo muy desconcentrado. Muchos penales. Y ahí le mete tres tres seguidos a Samoa y lo define. Pero realmente yo estuve ahí en Bordeaux. No mostró mucho Samoa. Por ahí veníamos analizando en los dos primeros programas que podía ser un rival complicado para los Pumas que había mostrado buenas cosas en la preparación. Sobre todo ese partido con... Bueno, primero le gana Japón. Después el partido con Irlanda con suplentes de Irlanda, ¿no? Porque lo complica bastante. Sí, hace buen partido. Pero el otro día no mostró nada de eso. Me parece que jugando así los Pumas no van a tener problemas. Y en los papeles tienen que estar... Hoy ha hablado un periodista... Veinte puntos arriba tienen que estar en los papeles los Pumas jugando bien, disciplinados, imponiendo su juego. Tienen que andar bien. La lógica indica eso. Y en este caso la lógica tiene que cumplirse. Aparte yo creo que también el staff y los jugadores no deben ver la hora que sea el viernes para revertir la imagen. Por lo menos esa es la sensación que me genera a mí. Sí, yo creo que sería la verdad hay que hablar sinceramente creo que sería una sorpresa enorme que los Pumas perdieran contra Samoa, ¿no? Totalmente. Hablamos siempre tienen un plantel hipercompetitivo. Sí, sí. Mucha experiencia y bueno sí, bueno puede pasar hay que jugarlo los partidos sin desmerecer a nadie pero pero también hay que por ahí tenemos que aprender a jugar de banca, ¿no? ¿Qué viste vos de Samoa que habíamos hablado bien el programa pasado y hablamos bien del staff que tienen los irlandeses? Sí, lo coincido Ale con vos que tampoco me impresionó Samoa creo que no fue un gran partido y teníamos yo al menos tenía expectativas por esos partidos previos y por un staff conformado por irlandeses que me pareciera que podría darle un orden a todo este rugby tan espontáneo y tan físico que tiene Samoa creo que eso no se vio sin embargo sí me parece interesante algunos recursos como lo que vos decías el uso del pie con esas defensas que son tan absorbentes y tan exigentes que Chile Chile le metió mucha presión con esa defensa a Samoa y lo termina resolviendo aprovechando esas oportunidades pero bueno sin embargo creo que los Pumas deberían tienen todo para ganarle a Samoa sí creo que van a ser rivales duros y también lo mismo de Japón creo que Japón en el primer tiempo mostró bastante buenas intenciones jugando también la pelota mucho de todos lados jugándolo a Inglaterra si bien los Pumas creo que son favoritos en ambos partidos son equipos que vienen en crecimiento sí yo creo que Samoa más que nada igual la sensación que me quedó final es que es un equipo lento un equipo que tiene muchos jugadores veteranos y se le nota la apertura tuvo su ya le pasó creo que su mejor momento el olifano no creo que juegue Sopoaga tampoco me dio esa sensación si los Pumas pueden moverle la pelota creo que se les va a simplificar Turco vos contanos tu experiencia de jugar contra Samoa que bueno siempre pasan los años pero mantienen su característica de equipo físico sí físicamente físicamente nada el partido nuestro fue nada medio atípico el clima viste típico de la isla británica barro un poquito de lluvia estadio chico de unas 16.000 18.000 personas nada horrible ¿no es cierto? no sé no Clanesli fue es un try un try son me hice toda la cancha agarré la pelota y la apoyé a los 5 5 centímetros que la agarré un papelón no pero mucho se habló de ese vestuario viste que guay le puteó todo eso pero en realidad nada fue fue una cuestión que lo mismo o sea los chicos deben estar viviendo el equipo actual de los Pumas deben estar viviendo lo mismo porque hay mucha preparación para mí tiene un equipazo tiene un equipo muy equilibrado tiene los Pumas ahora y yo creo que ahora internamente cada uno de los jugadores está de mirar a la cara y decir tenemos que demostrar y plasmar en el juego todo lo que lo que venimos haciendo y eso nos pasó en el entretiempo primer tiempo bastante chato y en el entretiempo viste te quedan 40 minutos nada más y después te tenés que ir a casa y bueno cambió la actitud mucho de de la equipo y bueno también estaba que el otro día lo pasaron a ese partido y bueno metió todo el pibe ese mundial metió todo estaba impresionantemente de derecho pero nada muy cerrado fue nosotros antes la idea de los Pumas antes era muy cerrado mucho forward y mucho scrawny mall en absoluto comparable con los abiertos que juegan ahora y la calidad de jugadores que tienen ahora era más huevo y corazón me parece sí pero está bien pero transmitía un montón yo me acuerdo de haberlo visto ese mundial creo que el cambio de actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo fue notorio sí fue impresionante la verdad era lindo para ver tal vez menos organización como decís vos turco pero impresionante viste cuando integrás esos equipos que no necesitas hablar y que con un gesto o una mirada te das cuenta viste que contagia bueno yo la verdad que integré muchos equipos y bueno uno de los equipos que integré que tenía esas características era ese y eso fue lo que empezó a cambiar el destino del equipo esa mirada cómplice entre tus compañeros y rivales compañeros y pares que tenías al lado la verdad que eso se sintió en el entretiempo y después se dio cuenta se notó en el segundo tiempo y contra un equipo bueno de Samoa porque después le terminan ganando a Gales y clasifican de hecho sí tenemos el que estaba Brian Lima estaba Tugamala Patlam estaba también Patlam muy bien te iba mal llamando Biblias a todos nosotros al hotel una Biblia entonces se decía todo así con una Biblia una caja con Biblia para nosotros creo que era medio religioso viste medio pastor hay muchos sí en la cancha te comen los riñones te liquidan y después te da una Biblia el vaso no te da ni nada después están con un charanguito tocando en el tercer tiempo viste son topas y amor y adentro de la cancha te meten el tagli por acá Brian Lima era un asesino también en el centro sí 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 y ahí no había TMO viste acá era más lindo el radio ahí o no era distinto era distinto ahora era distinto no sé si me dejó o peor un poco Samoa desaparece del mapa también cuando empiezan a cambiar las reglas y empiezan a esto del TMO y ya por ahí esas tácticas que tenían que no eran tan lícitas las empiezan a pagar distinto sí también se van prestando Nueva Zelanda Samoa se van prestando jugadores para cambios de nacionalidad son todos isleños todos samohanos neocelandeses qué piensan ustedes de esto de las reglas del TMO y todo cómo lo ven para mí está muy estricto el juego aéreo y evalúa un poco la intención del jugador el otro día la roja que le ponen en Inglaterra el jugador en absoluto tiene la intención viste de cae así de golpe una roja es como excesivo me parece yo creo que desde lo técnico en realidad lo más importante del referato es que sea consecuente porque estamos viendo a veces ser muy exigentes y otras por ahí no tanto Francia ha zafado de una roja me equivoco tiene un golpe directo a la cabeza y no pasa nada lo del banker me ha parecido bastante interesante para deslindar un poco al árbitro de esa responsabilidad y que eso que hablaba Martulco al principio que sea el partido más atractivo antes teníamos el TMO el árbitro paraba el partido se hacía todo lento y ahora saca amarillo el banker define y el juego sigue eso me parece que está bueno para activizar un poco más el partido a mí también me parece que hay cosas que son muy al límite que te juzgan a lo mejor no te juzgan tanto la intención sino el golpe final y a veces bueno es un deporte de contacto entonces cuando uno se da cuenta que no hay mala intención ni quiso y bueno a veces pasa pero ponerle yo te diría me sorprendió la expulsión de Curry en Inglaterra contra los Pumas a mí me llama la atención y estoy esperando ver alguna novedad en cuanto a cómo innova algún entrenador porque el juego con el pie era toda esa disputa arriba y hoy es sumamente peligrosa porque lo tocas totalmente el partido de Inglaterra Japón hay menos cajones esto lo estoy suponiendo yo menos cajones de Inglaterra y mucha más patada cruzada de Scrum pateaban directo largo donde hay menos posibilidades de que haya contacto arriba y los jugadores ingleses ya iban siempre a cachetear para traerla ya no van con el pie delantero adelante me parece que están buscando la forma de minimizar ese riesgo al máximo lo que es que han metido muchos cajones hay muchos tenés los forward haciendo la hilerita para que el 9 patee el cajón muchos cajones y hay mucho volumen de juego aéreo y mucha disputa aérea debería haber porque si vos la pateas al cajón la vas a disputar para tratar de traerla pero tiene que ser muy estricto y meticuloso como va arriba es tremendo el riesgo también que se generan las patadas cruzadas es que no tenés no tenés cobertura o podés tener riesgo de no tener cobertura entonces si no la llegás a traer tenés un eventual contraataque totalmente muy peligroso con tipos rápidos generalmente bueno y que tienen que hacer los Pumas este viernes para ganar tranquilo yo me la juego si quieres pero voy a lo básico yo creo que ellos tienen muy claro para el plan de juego las intenciones de jugar creo que lo prioritario va a estar el jugar en campo de ellos si Samoa no tiene oportunidad de atacarte es muy difícil que te puede hacer daño me parece que el primer paso va a ser posicionarse lo más posible en el campo de Samoa porque los Pumas con la pelota en campo rival no tengo ninguna duda que van a ser peligrosos y a partir de ahí ir construyendo el partido creo que el Scrum si tenemos un buen día puede ser un arma importante para obtener penales y dominación para ir a line outs y tener line outs en zona de extremo ataque pero lo primero va a ser estar en campo de ellos para que todo eso pueda suceder ¿y hay que hacer cambios de nombres de estrategia? No, yo creo que no si vos tenés creo que fue un partido así de malo de Inglaterra pero no es que hubo fueron tres jugadores que jugaron pésimo y el resto jugaron muy bien entonces creo que sería muy penalizante para el equipo totalmente estigmatizante para el equipo tal cual yo no lo haría apuntabas a Inglaterra como el partido más importante yo considero que los entrenadores pusieron a los jugadores que ellos consideraron que estaban en el mejor momento salió un mal partido pero bueno fue un mal partido en general creo que fue un traspié y que ahora realmente van a demostrar su nivel así que yo no haría cambios ¿qué se rumorea Ale? ¿se rumorea algún cambio o no? No hoy estuvo Cuelli hablando con la prensa yo creo que es posible que esté entre los 23 no me animo a decir que como titular no creo que vuelva a estar no creo que vuelvan a ser ese banco de suplentes 6-2 si no dura suplentes aunque sea por lo menos Sánchez creo que va a estar seguro en el banco después yo creo que Petit si está bien físicamente va a jugar de entrada porque es un jugador que tiene un plus me parece que le da un plus al equipo pero no mucho más que eso Bueno está bien entonces sí más o menos está bien la lógica además por lo que dijeron los entrenadores no debería haber muchos cambios tampoco después la declaración de saber qué pasa con Sklavi si llegó ¿no? Sí creo que creo que está bastante mejor por otro lado no creo que lo arriesguen salvo que esté 100% ¿no? Falta mucho todavía hay mucho camino para el Mundial y quizás no sé si este es el partido para poner un jugador que está tocado y que creo que es bastante importante para el equipo Sí coincido si no llegan 100% no tiene mucho sentido arriesgarlo en esta instancia Un par de partidos lindos ¿no? Está Sudáfrica contra Irlanda está Australia contra Gales nos vamos a divertir el fin de semana Italia contra Uruguay también el miércoles Es un partidazo ese me encantó Sí Uruguay decía que su partido el objetivo era ganar la Italia Y yo insisto con que Italia juega muy bonito en ataque es bastante novedoso como ataque y es muy lindo verlo les va a costar lograr resultados no digo que van a dar un matacazo pero es bastante entretenido esta Italia si no me equivoco es Kiran Crowley el entrenador juega muy bien en ataque déjame decir una cosita Eusebio el tema de la Scrum de los Pumas va a ser importante este viernes yo creo que es importante someterlos porque históricamente fíjate los Scrums de los isleños no andan bien y es un lindo puntapié para obtener penal y empezar a marcar diferencias con el pie totalmente de acuerdo Turco porque me parece que aparte el Scrum hoy más allá que una gran plataforma de ataque hoy te genera eso te genera penales para ir construyendo el partido y venimos de un partido con Inglaterra y Inglaterra nos terminó jugando el Scrum con 7 y no logramos tampoco dominarlo entonces me parece que va a ser importantísimo que nos saquemos esa espina de alguna forma tengamos un gran Scrum para empezar a construir a partir de ahí lo ven sólido el Scrum de los Pumas como para aguantar es de verdad que no es muy técnico el de Samoa pero por lo general tienen packs pesados lo ven sólido como para poder moverlo en línea general sí yo creo que sí no sé este chico galo cuánta experiencia tiene medio jovencito pero en línea general sí tiene un buen Scrum el Scrum que me sorprendió hablando de Scrum y de Fiji que hablábamos vieron el Scrum de Fiji que antes antes nunca veíamos a Fiji empujar el Scrum y le saca 3-4 penales a Australia empujándolo sí a mí me da me da me da mucha cosa Australia porque Australia se viene cayendo a pedazos en los últimos 3-4 años una cosa increíble sí bueno después tenemos que revisar cómo viene el prode que habíamos hecho al principio no me sorprendió tanto la victoria de Fiji no tanto por la actuación de Fiji sino porque no esperaba demasiado de Australia así que bueno en el próximo en el próximo episodio repasamos un poco cómo viene cómo viene ese prode y bueno y por supuesto para hablar de lo que haya pasado con los Pumas y con este fin de semana que se viene muy atractivo gracias Turco por haber estado gracias por invitarme y bueno Pato Eusebio nos vemos la semana que viene bueno Turco un placer tenerte un placer escucharte muchas gracias por la buena hora gracias a vos Pato un placer gracias Turco un abrazo grande muchachos esto fue Trae Convertido un podcast exclusivo de la nación escucha todo el contenido de la nación audio en www.lanacion.com.ar barra podcast sumate para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito y en tu reproductor